Somos los Desadaptados, sin pasaporte caminamos por las calles de Cali, una ciudad racista. Soy Neyla Anchico, ¿ya viste de carne y hueso en su primera temporada? Una amiga mía me dijo, Alicia, ¿por qué no nos vamos para Cali? Que en Cali se trabaja mejor. Yo le dije, bueno, si vos conoces, nos vamos para Cali. Yo jugaba para un equipo, para Santa Fe, y pues desafortunadamente en ese momento llegó una persona, un argentino, Juan Eulogio Urriola Veitia, y nos sacó a todos los amateres a prueba. María Millera Riascos, Riascos, es una mujer negra afrodescendiente de la cuenca del río Enchicayá, en la zona rural del distrito de Buenaventura. Mira nuestros capítulos, suscríbete al canal y recomienda. Y no olvides dejar tus comentarios.